Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quien mejor trato le vea, yo le voy a dar 15 mil dólares a una vaca de yapa. No entiendo. Listo, hágame ese trabajito. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. ¡Patrón! ¡Aló! ¡Árabe! ¡Belamec! ¿Dónde queda su hacienda? Mire, yo estoy aquí en Puente Piedra. Mi hacienda se llama El Complejo Cueto. Así es mi hacienda. Ya, no se preocupe. En el centro de Partido Cueto. Listo, lo espero. El Complejo Cueto. ¡Astas son las tierras del Catrón! ¡Qué bonitas! ¡Bajitas! ¡Bajitas! ¡Buitre! ¡El árabe! Es buen árabe, ¡vamos! ¡Claro! ¡Claro! ¡No saben respetar! ¡No saben respetar! ¡No saben respetar! ¿Quién de ustedes va a cantar? ¿Va a cantar? El que va a cantar es él. Porque yo no canto. Tú vas a cantar. ¿Y a quién va a cantar? No, no sé quién va a cantar. ¡A cantar a mi país! ¿Entendieron? ¡No! ¿Qué pasa? El pastor dijo que hay que tratarlo bien. Hay que darle buen asiento para que esté bien cómodo. Sí, sí. ¡Llevo, genero! ¡Llevo! 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 ¡Llevo, no me! ¡Llevo! ¡Llevo! 5 minutos después. Patrón, ¿Ya tienen mi dinero el patrón? Aquí le entrega este personaje. Allá está el arabe. Está completito. Arabe, Tierster dinero. ¡Ahí! Está mi dinero. El patrón siempre cumple. ¡Ay! Ya, está lo máximo. A ver ¿vamos a ver si está completado? 20 mil 40 mil dólares, si está completo si? si si una pregunta, porque el patrón tanto te paga, te ha traído? ah lo que pasa es que mis bombas cuestan así pues mucho dinero ah es la bomba? si! es la bomba, yo le voy a entregar al patrón ¡gachos cuidado! es peligroso, es una bomba muchachos muchachos noooo jaa tranquilos hijos míos no se preocupen tranquilos, tranquilos muy peligroso tranquilo, no lo toques, no lo toques no lo toques, no lo toques espere, espere, espere silencio, silencio Ahí está patrón, su bomba Querétaro, porquería ¡Algo, agáralo! Muchachos, aviéntelo de una, de una, aviéntelo Ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Frikita una masa, te notas, luz en los tíos Puedes meterle notas, que no, ya no sirve de una, lo bota Ay, wow, mami, y me andes de resumen Sé que te dejaste de sumer Si yo no, escúchame, es un bebé